Este es un paso de cebra reglamentario en el que solamente están pintadas las bandas transversales. Eso nos permite, en caso de enfrenada de emergencia, frenar al menos con dos ruedas en asfalto. Y si vamos en moto, esquivar la pintura, lo que no condiciona la frenada. Un peatón distraído. Un conductor poco atento. Dos ingredientes para que algo salga mal. En este caso no ha pasado nada, pero según esté pintado el paso de peatones, todo puede ser mucho peor. En asfalto seco, a 50 km por hora, la distancia de frenado es de 10 metros. En un paso de cebra, dos ruedas por la pintura elevan esa distancia 3 metros más. Pero si el paso de cebra está pintado en dos colores, la frenada llega hasta los 16 metros. La mala costumbre de pintar con dos colores el paso de cebra hace que en caso de emergencia frenemos con las cuatro ruedas en pintura. Cuando además el firme está mojado, la frenada queda muy comprometida. Con las cuatro ruedas en pintura y lluvia, la frenada a 50 km por hora se va hasta los 21 metros, más del doble de lo que lo haría en seco. En esas condiciones, el incidente que hemos visto al principio podría haberse convertido en un serio accidente. De ir en moto, los resultados son aún peores. Esto no es un paso de cebra. En cuanto añadimos cualquier tipo de pintura a la reglamentaria blanca, deja de tener consideración de señalización horizontal. Y ya hemos visto lo que ocurre cuando llueve y frenamos con cuatro ruedas en pintura. Se alarga la frenada. Eso en un sitio especialmente crítico en el que puede haber un atropello. Pero puede ser peor. Si vamos en moto, es muy fácil que acabemos en el suelo.